Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal AndroReview En esta ocasión nos vamos a estar enfocando a Fortnite Ustedes quieren saber como descargar Fortnite para su celular Aquí les vamos a estar compartiendo ese video Así que vamos a estar empezando Lo que tienes que tomar en cuenta es que Fortnite no está disponible en la Play Store Por lo que tendrás que descargar una nueva aplicación Pero es oficial, así que no se preocupen, no descarga virus ni nada Es totalmente segura la aplicación La tienes que estar descargando desde el navegador Y para eso nos vamos a estar dirigiendo aquí al navegador Ustedes lo que tienen que hacer es poner Epic Games Descargar para Android Así como está aquí Y pues se los estaré dejando así tal, así como está en la descripción del video Para que ustedes simplemente den copiar y peguen en el navegador Damos Enter y nos va a llevar a esta parte Vamos a elegir la primera que tenemos Igual les voy a estar dejando este enlace Vamos a entrar Esperamos, aquí juega gratis Ahora como vemos tenemos a Fortnite Ahora vamos a descargarlo Simplemente damos aquí donde dice consíguelo en Epic Games para descargar Nos vamos, tenemos que descargar esta aplicación Antes de descargar Fortnite Damos descargar Damos abrir Y ahora simplemente damos instalar Está instalando Damos a ver aquí Este está analizando el juego Primero Epic Games Ahí está, ya quedó Este quiere decir que es seguro 100% seguro esta aplicación Damos abrir ahora Vamos a ingresar Y como ven aquí ya tenemos varios juegos De los cuales podemos estar disfrutando Simplemente si ustedes quieren descargar alguno Le dan aquí, le pican Aquí yo ya lo tengo descargado La verdad el juego pesa Me hizo una actualización de 9 GB Hay que tomar eso en cuenta también Es algo pesadito Y si lo quieren Aquí yo le puedo dar desinstalar Ustedes aquí en esta parte Les va a estar apareciendo instalar Procuren estar conectados a un buen servidor de internet Para que la descarga es rápida La verdad si es rápida Lo que si es un poco pesado Y llega a tardar algo Es la actualización que hace Les digo que yo vi que eran como 9 GB de actualización Así que la verdad a mi me lo hizo como en un tiempo de 20 minutos Más o menos Me hizo la descarga completa A ustedes también les hará ese lapso Dependiendo ya del internet A lo mejor hasta una hora, dos horas Eso dependerá ya mucho del internet Así que así pueden estar jugando Fortnite Le dan desinstalar Y yo voy a salir de esta parte Yo ya tengo Fortnite aquí instalado Vamos a entrar para que vean que si funciona Está funcionando al 100 Es algo pesado el juego Por lo cual les digo que Pues hay que tener un buen celular Yo tengo un celular de gama media Aquí hay que esperar a que esté cargando Conectando Cuando ustedes ingresen a Fortnite por primera vez Les va a estar diciendo que vinculen alguna cuenta O que se pongan un nombre para estar jugando al Fortnite Traten de poner un nombre bien chido Aquí ya me ha dado este personaje Como ven aquí yo tengo mi nombre Y pues unos números para poderme registrar Así que este es el juego Aquí ya podemos jugar Como ven si está disponible para Android Así que pueden estar jugando Fortnite Así que descarguenlo Yo aquí en la descripción de este video Les voy a estar dejando Pues todos los links de descarga Para que ustedes puedan jugar al Fortnite Es un gran juego Ahorita se viene una colaboración con Naruto Así que pues hay que jugarle Hay que jugarle Yo soy nuevo también Apenas estoy en este mundo del Fortnite Así que si ustedes ya lo han jugado Denme unos consejos Sin más que decirles chicos Yo los dejo Los paso a despedir Nos vemos en un próximo video tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!